Señor, como yo te quiero Me levanto en la mañana, Dios a ti yo al lado Por siempre yo te quiero, por ti Señor yo vivo ¿Sabe? ¿Sabe que te quiero? Para siempre, para siempre Señor Celebra Cristo, celebra, celebra Cristo Celebra Cristo, celebra, celebra Cristo El Señor Celebra Cristo, celebra, celebra Cristo Celebra Cristo, celebra, celebra Cristo El Señor Wake up in the morning, Lord I give you praises Forever I will love you Only for you I live, Lord You know You know that I love you Forever, forever my Lord Celebrate Jesus, celebra, 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 Yo te quiero, te alabo, te adoro, por ti yo vivo, ¿sabes? ¿sabes que te quiero? Para siempre, para siempre Señor, celebra a Cristo, 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 el Señor. Se le va por la mañana, se le va por la tarde, se le va por la noche, se le va para siempre. Se le va por la mañana, se le va por la tarde, se le va por la noche, se le va para siempre. Se le va por la mañana, se le va por la tarde, se le va por la noche, se le va para siempre. Creer